Tachibana no Kachiko fue una emperatriz consorte japonesa, esposa del emperador Saga durante el periodo Heiya. Tachibana era lo que podíamos considerar en occidente una beata. Siendo una budista devota, fue la fundadora del gran templo budista y centro de educación de Dhan Rin Ji. Por esta obra se la llegó a conocer como la emperatriz Dhan Rin. Tachibana era una académica, interesada desde joven en la filosofía, la ciencia y en difundir las enseñanzas de Buda. Pero, a pesar de su poder, jamás logró establecerse como una sabia por un pequeño inconveniente. Tachibana era hermosa. No importaba cuánto Tachibana intentara conseguir que con su educación, cultura o inteligencia, la gente viera quién era en realidad. Solo su rostro era lo que la gente perseguía. La belleza, más que una bendición, era una maldición para ella y su propósito. Más de una vez intentó difundir su mensaje sobre la volátil naturaleza de la vida. Pero lo único que conseguía era declaraciones de amor y propuestas de parte de aquellos que llegaban a ser sus estudiantes. Llegó al extremo de intentar recluirse en un templo en las montañas para llevar una vida estética e intentar encontrar la iluminación. Pero para su desgracia, lo único que encontró fueron más insinuaciones y coqueteos de parte de aquellos monjes que supuestamente habían dejado atrás las tentaciones de la carne. Su frustración crecía continuamente al ver el interés de la gente solo en su belleza e ignorando totalmente las enseñanzas que deseaba difundir. Es más, convirtiéndola a ella misma en una contradicción al ser objeto de adoración por su atractivo. Los años pasaron y se convirtió en la emperatriz Dhan Rinji. No existen registros claros de cómo lo consiguió, pero probablemente fue a consecuencia de un matrimonio arreglado. Con el poder político que iba a obtener, quizás sería posible enseñarle a la gente su mensaje. Se rumora que durante su etapa como reina colaboran en una conspiración para lograr que el príncipe heredero Sunesada fuera acusado de traición y exiliado, consiguiendo que su nieto llegara al poder. Si bien ella tenía más interés en el budismo que en otra cosa, ningún texto explica las razones por las cuales se vio envuelta en una disputa política, lo cual es raro considerando su filosofía de vida. Sin embargo, teniendo en cuenta la locura de las cortes imperiales y las disputas de poder que fácilmente terminaban en asesinato de cualquiera que se pusiera enfrente, probablemente lo hizo para salvar a su nieto. Pero esto es solo conjetura mía. No existen mayores fuentes informativas sobre su influencia. A los 64 años, Tachibana murió. Según algunas fuentes, cometió suicidio. Arda de que su mensaje fuera ignorado, decidió que su muerte sería la última lección que daría a los vivos para que entendieran que la muerte era el destino, que la belleza no significaba nada y que las verdaderas respuestas se encontraban en las profundidades de la eternidad, dentro del alma. Tachibana seguía siendo hermosa en el momento de su muerte, y dado su estatus como operatriz, debía recibir un pomposo funeral y un aún más pomposo enterramiento. Sin embargo, como su última voluntad, Tachibana solicitó que su cuerpo fuera vestido en una túnica simple y tirado en una calle de Kioto. La nobleza estaba horrorizada al ver a Tachibana rechazar un funeral oficial. Sin embargo, decidieron cumplir con su deseo y lanzarla a una sucia calle para que se pudriera la intemperie. Ver a la bella emperatriz hincharse, ennegrecerse, descomponerse lentamente y ser devorada por perros salvajes y cuervos, era una experiencia aterrador y chocante tanto para pobladores y nobles. Ella esperaba que con esta acción, al fin la gente entendiera que la vida y las cosas materiales serán efímeras. Y al fin, este último intento consiguió que las personas entendieran su mensaje. Este sacrificio provocó que naciera una corriente artística budista en Japón conocida como Kusushu, o pinturas de los nueve estados del cuerpo en descomposición, en los cuales se pintaba con gran detalle cadáveres de mujeres nobles o populares para demostrar que lo único que importaba era el alma y no la belleza del cuerpo. Y en las contemplaciones del cementerio budista se empezó a leer que aquellos que llegasen a ver un cadáver en putrefacción debían compararse con el mismo y entender que sus cuerpos un día pasarían por este proceso, por lo que no valía aferrarse a la vida. Con la popularización de la muerte de Tachibana, otras mujeres también fueron lanzadas a la misma calle, nobles y cortesanas. Otra mujer de la cual se guarda registro por haber sido inmortalizada en nueve pinturas Kusushu es la honorable cortesana Pono No Komachi. ¿Y por qué son las mujeres? Para lograr desanimar a los hombres budistas de las tentaciones de la carne al mostrar el cuerpo de la mujer sin el atractivo de la vida, y para conseguir que las mujeres reflexionaran sobre su belleza y sus propios cuerpos. Existen discusiones de si el uso del cuerpo femenino era cuestión de misoginia o solo debido a que la mujer era usada para darle mayor visibilidad a la lección, pero eso realmente no es algo que se pueda aclarar en la actualidad. Al final, la muerte fue lo único que le permitió a Tachibana difundir el mensaje por el cual luchó durante toda su vida, y a pesar de que su historia no es tan conocida, su enseñanza permaneció y consiguió la visibilidad que su belleza y poder tanto le impidieron. Si algún día viajas a Kyoto, recuerda que aún hoy puedes encontrar la calle en la que fue lanzada, Katavira no Tsui, o el cruce de los cadáveres. Katavira no ¡zolvura! Gracias. Gracias.